Me da mucho gusto verte doctor, realmente siempre lo veo con las prisas, pues le traemos una nominación porque el doctor gracias a su investigación, gracias a su esfuerzo, no ha salido adelante con eso de las terapias de células madres, entonces el reconocimiento que vamos a entregar en la próxima fecha, que sería el 27 de mayo, en curso del año pasado, es con su brillante trayectoria de más de 25 años, como uno de los médicos más importantes del país, principalmente por el descubrimiento e investigación en la regeneración de células a base de inductores. Esto se lo va a dar unas palmas de 2021 a la investigación celular. Doctor, muchísimas felicidades. Gracias. Este es el primer lugar extra, va a ser el doctor, seleccionando una credencial de la asociación, como socio honorario y parte del comité de premiación. Ahora nos va a tener que ayudar, por favor. Para María del Carmen García Soto, por favor. ¡Aplausos! Sobre todo nos regresamos para que conste que haya aporto, que haya, este, porque vamos a hacer una nota, y por eso. Entonces, permítos, discúlpenme, discúlpenme, y felicidades también. Y también es como socia, honoraria, y aparte es relaciones públicas, de la asociación. Yo creo que nomás le hace sí, y sí, sí, sí. Gracias, doctor. Bueno, pues un aplauso más, que Dios nos bendiga. Gracias. 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 personas tan importantes como la presidenta como ustedes, es hacer una labor hermosísima también. El movilizar tantas cosas, tanta logística, tanto trabajo, ver desde dónde se mueven hasta dónde van para premiar y estimular a la gente, porque esto sí nos cambia. Yo lo digo con toda humildad y honestidad, y dándole la honra y la gloria de Dios, pero sí te cambia esto. ¿Qué hace ser mejor? Ellos están contribuyendo a que nuestro país sea mejor, a que seamos una mejor gente, gente que quiera servir, gente que quiera hacer cosas buenas. Y los jóvenes cuando ven estas cosas ya quieren ser mejores. Así que la labor de ellos es incansable, es una labor muy grande, que Dios los bendiga, que Dios los multiplique y que Dios los bendiga, porque ustedes sí están construyendo un México nuevo. Sí, no, igualmente, como bien, gracias a Dios, que le dio la sabiduría, le dio la inteligencia y todos los medios, hasta económicos, para que pueda, este, tener, tener, tenerlos con salud y es, es cierto lo que es, y siempre lo menciona el doctor, en todos los eventos y, pues, felicidades, por ser ese hijo. Les damos un aplauso. aplausos. 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 ¡Gracias!